¡Suscríbete! 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 ¿Tieneequippeda conmigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso no va a'sprir ¡Suscríbete! 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 Tienes hogar y cosas completadas aquí disfrutas del tubo de madera y de battles no existen mujeres Eres el universo cultural Y así no desiertas Mi espíritu sensual Nosotros lo vimos Mirá y lo rezo ¡Siga, pataú! ¡Siga, pataú! ¡Me entiendo el canto! ¡Siga, pataú! ¡Siga, pataú! ¡Siga, pataú! ¡Siga, pataú! ¡Eso no va a morir! ¡Siga, pataú! ¡Siga, pataú! ¡Siga, pataú! El chico, el padrino Muy alentísimo Eres ibarista Y solo ves ¡Siga, pataú! Es que todo eso Nos cultura Son pura Y el psicoartionismo Y ин Y el psicoartionismo Por lo queplayamos elo ¡Siga, pataú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!